Música romántica Omar, porque hoy es un día muy especial, 10-10 Oh, hoy que no cumplimos años de algo Cumplimos años de algo, aniversario de algo De novios, de novios Oh wow, bravo, tengo una canción ahí de hecho y dije no creo que Omar se acuerde de una fecha como hoy, pero ¿Cuál quieres? Somos novios Somos novios, mantenemos un cariño lindo y puro ¿Te acuerdas entonces? ¿Sí te acuerdas? A ver, ¿cómo me pediste que fuera tu novia? ¿Quieres ser mi novia? No, 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 ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oh, ya detalles, ya no me acuerdo No, sí Detalles Vamos a ver qué tan fresca está tu memoria ¿Cómo lo dijiste? Ah, me puse de rodillas, ¿qué no? Sí, para pedirme ser su novia Y te dije, eres la más hermosa de todas Y te voy a decir lo siguiente Argelia, las más bonitas tienen una A al final Argelia ¿Eso yo? ¿Eso yo? Hey Nanny Take notes Nanny Take notes